Claro, lo que ocurre cuando se quiere encubrir a gente poderosa que ha cometido crímenes atroces es que generar confusión sirve, generar confusión sirve. Entonces cuando uno, como yo, agarra e invita a pensar y trata de decir no, mira, hay ciertos hechos que ocurrieron en tal fecha histórica donde un tipo que además asesinó jovencitas en una piscina de un colegio y demás nunca fue culpable, nunca fue apresado. Y la noticia sale en el diario La Nación muchísimos años después lo cual es muy curioso, es muy raro por los datos, por las fechas, por la gente que investiga y se intenta, de todos modos, pese a que se cumplió el dato que yo dije que tenía que ver con cierto personaje, se termina tratando de ejercer otra operación política con un cambio de roles. Hay alguien que dice que el jugo violeta de las berries, de las cherry berries pero las violetas es como las moras, como que termina con los radicales libres y ahí se usa el sentido radical como expresión hacia la UCR o como radicales de izquierda es decir, como gente muy radicalizada que opera desde la izquierda ¿de qué modo se usa en realidad? hay que ver, pero en todo caso el color violeta está ligado al feminismo y como ha habido muchos asesinatos de mujeres y de varones habría que ver cuál ha sido ese mensaje de dejar una botella que dijera eso en determinado lugar como también la cuestión de ciertas mudanzas como la de Nicole yo estoy interesado en saber por qué se tiene que ejercer la confusión y la violencia unidireccional cuando si yo me siento con alguien y le digo mira, charlemos, fíjate de qué fecha es este mail mío mira lo que estoy denunciando y mira a quién le estoy pidiendo ayuda fíjate cómo se comporta ahora ese sector al cual le pedí ayuda sobre tal temática puntual y así sucesivamente podría yo sentarme cosa que no lo quiere hacer nadie digo, cuando vos querés resolver crímenes cuando alguien quiere resolver crímenes cuando alguien quiere acabar con la injusticia cuando alguien quiere terminar con la violencia social tenés que buscar a los verdaderos responsables y culpables de los hechos y de las cosas que generan la injusticia ¿por qué tanto miedo al sentarse y decir mirá, revisemos esto un poco? tengo ganas de charlar y que veamos esto un poco ¿te atreves? ¿lo revisamos? ¿sí? a mí me gustaría ver a ver quién se atreve todavía sigo tratando de que la gente en vez de suponer y creer quiera ver, quiera acotejar pero parece ser que esa parte la van a seguir adeudando y claramente cuando hace falta dinero lógicamente quien tiene mucho lo puede poner comprando voluntades y no hay mejor momento para comprar voluntades que los momentos donde todo está cerrando donde nadie tiene guita y demás o sea que este es el momento más peligroso de mi vida como si no hubiera pasado ya varios y todos los que son conscientes por cuestiones de que cualquier profesor de ciencias políticas de sociología, de derecho de... cualquiera lo entiende cualquier periodista de un sector político antagónico a otro por más antagónico que sean comprende que este es el momento de mayor peligrosidad en mi contra ¿y qué conducta tienen los que cantan ¡ay asesino! viabilizan que esa peligrosidad sea todavía mayor o sea como que están felices claro creo que les gusta matar militantes y cuadros políticos parece ser ¿no? parece ser la gente ¡Gracias!